Estoy aquí cerca de Puerto Barrios y la frontera de Honduras vamos en dirección a Guatemala y mi espalda está muy mala. Ayer yo fui agarrar una cosa y entonces estoy bien despacio pero ya vamos a Guatemala. Estamos aquí en Guatemala, día 3 de Puerto Barrios, que es donde llevamos la ferie de Livingston y probablemente hacía 40 kilómetros en 3 días. Hemos tenido unos días días, pero no está muy bien porque mi back really hurtó y Ben fue sick. Check out this house we stayed in last night. Some cool people right here on the side of the street. There's a highway right there. They let us stay in this house that no one lives in. I slept on the floor because my back hurts right now. And Andrea slept right there. Ben had his own bed because he won rock, paper, scissors. We had a shower, bathroom, whole house. Man, people of the world are impress, impressing just everywhere. You know, good hearted people just take you in, help you out. I got a lot of karma to pay back. I think all of us too. ¿Verdad? ¿Fue bueno que aquí no? Tenemos todo que necesitamos. Ahora para el desayuno. We wait for the rain before we leave. I mean, it's kind of sprinkly, but you never know if Guatemala can just come down. So, see if we make any movements today. I must come in. I must come in. Camera 2 is right up. What them are the hills? Oh, my God. Oh my God. See you around. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes hacer dos de una color? ¿De cuál te pedió? ¿De azul? ¿De arcoíris o verde? ¿Y después tú? ¿Tú vas a querer una también? ¡No! ¡Hola! ¿Qué color elegiste? Arcoíris, azul y verde ¡Qué linda mezcla! A ver... ¡Qué rico! ¿Es para ti? ¡Ah, va a quedar preciosa! ¡Vamos! 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 ¡Quachín! 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 ¡Vamos! 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 ...P disputes, ¡Vamos! 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 nada